Porque si se hubiese podido abortar antes, esta poronga no hubiese existido. Sonic Riders es el primer juego que sacaron de tu vieja en patineta, pero esta vez voladora. Parece una estupidez ver a Sonic en una patineta, volando, corriendo carreras como si no tuviera piernas, siendo que se supone que es el bicho más rápido de todo el universo. Sí, parece una repelitudez, pero es todo lo contrario. El juego es de las mejores subfranquicias que Sonic tiene. Por ser muy bueno y sencillo, lo pueden jugar personas de aproximadamente 5 meses en la panza de tu mamá. A un viejo de 90. Además de que no queda duda que es el juego que salvó el decimoquinto aniversario de Sonic, haciendo que el 2006 no sea un completo desastre. ¿Saben lo que fue el decimoquinto aniversario de Sonic? ¿Saben lo que fue el 2006? Si piensan que solo esto fue lo malo de ese año, le falta alterarse un poquito más del tema. Realmente no le puedo ver lo malo a este juego. Dos años después sacaron la secuela, con grandes cambios, tanto en el gameplay como en la historia. Porque el anterior de hecho era muy simple. Pero aún así era bueno para empezar. Estos dos juegos son una maravilla para jugar con la familia y los tíos. Realmente son juegos bastante disfrutables. Con una fórmula simple pero efectiva que la podrían repetir 8000 veces y no te podría cansar. Si es que se hace bien, claro. Pero parece que al Sonic Team no le gusta la plata. Así que a la mejor subfranquicia a la que le está yendo de lo mejor, viene y le dice... ¡Calla, cagado! Y así es como la terminaron matando. Dos años después, o sea en el 2010 para los que no saben contar, decidieron retomar la saga. Haciendo el tercer y último juego exclusivo de Xbox 360 y que se juegue solo, pero solo con el Kinect. Y todos los que pudieron usar el Kinect saben que esas cosas no responden muy bien. Así que, ¿cuál fue el resultado? Y esto como si no hubiesen aprendido de las dos veces anteriores. ¿Querés saber qué cosas más poronga tiene esto? ¿Se acuerdan de las cutscenes de los juegos anteriores renderizadas en tiempo real? ¿O algunas con CGI? En este juego la calidad tendría que ser mayor, ¿no? ¿No? ¡Ja, ja! ¡Mi huevo peludos! ¡Hijo de mil puta! Con suerte se acerca a lo de Sonic Battle, boludo. Con la diferencia de que a Sonic Battle se le perdona porque es un juego de Game Boy. Y la historia es incluso peor que la del primero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Qué carayos? En serio no entiendo cómo lo pudieron hacer tan mal y encima con este juego matar Sonic Riders. Este juego es peor que Sonic Chronicles. Y eso realmente dice muchas cosas. ¡Gracias!